Estamos de regreso, no viene muy a menudo el ingeniero Carlos Medina Plasencia a platicar con nosotros porque se reserva mucho en los medios de comunicación, pero lo invitamos y siempre es un gusto platicar con él. No con todos, con ustedes no. ¿Con nosotros no te reservas tanto? No, al contrario, o sea, no voy. Bueno, das muchas entrevistas de prensa en la presidencia municipal de pronto, ¿no? Pues sí, ahí estamos constantemente abordados por los medios de comunicación y ahí tocamos los temas que tienen que ver con el trabajo nuestro como síndico. Y te vas a hacer algo de política. Una pregunta personal antes que me damos, ¿no? ¿Cómo te sientes con el regreso a la política? Después de que te resististe durante tantos años, de que incluso has dicho que tú ya no querías participar, ¿cómo te sientes en esta incursión? Este es un segundo doctorado para mí. Nada más que ahora este doctorado requiere mucho más paciencia. ¿Te diste una actualizada también? Porque la política hace 25 años era una cosa muy diferente a la de ahora. Sí, pero hay varias cosas que hay que comentar. La primera de ellas es de que sí tuve retos fuertes en la carrera política que yo he tenido, en la trayectoria del servicio público. Yo creo que uno de ellos fue el gobierno del Estado, porque en condiciones muy difíciles, muy complicadas, y más que parte del acuerdo, pues era de que un secretario de gobierno tenía que ser del PRI, y no fue un secretario de gobierno menor. Entonces, en ese aspecto, pues sí creo que crecí mucho, tuve que crecer, pues, en todos los ámbitos. Pero la relación con Salvador Rocha Díaz, que es a quien te refieres, fue productiva en ambos sentidos, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que sí me sirvió mucho, pues, para poder entender y comprender más la dinámica de una pluralidad que hoy por hoy no existe. No se da, pues, en términos de la política, ni en términos de los partidos, ni en términos de los gobiernos. Entonces, ahora en esta ocasión que me vi comprometido, pues, a regresar al servicio público, algo que había dicho en 2005 que no regresaba a ningún cargo, y ya vi que a veces el compromiso y no ser omiso nos lleva, pues, a meternos en camisa de once varas, y en este caso, pues, sí ha sido algo muy complicado. A ver, se dijo que ibas a pedir licencia muy pronto, que estabas prestando tu nombre para recuperarle o no. Bueno, se dijo que no, que ni siquiera tomaba la posición, y luego que a los pocos días del 10 de octubre de 2015, pedía licencia, y digo, espérame, espérenme, yo creo que estaban leyendo un libro de política del siglo pasado, porque, en parte, una cosa tiene que ver con la cuestión de si recuperar la administración, recuperar el camino para León, pero otra cosa también tiene que ver con la persona, y en este caso decirles, oigan, espérenme, yo asumí un compromiso y una responsabilidad, y sí ha sido fuerte el desgaste. O sea, llegaste y te mentiste a los temas, a revisar carpetas. A propuesta, sobre todo, a propuesta de decir, oye, yo creo que con la experiencia que adquirí en casi 30 años en ese momento, o 30 años de que había entrado yo a Acción Nacional, en 1985, con la experiencia que tengo, con el conocimiento de tantos gobiernos que me ha tocado escuchar, ver, candidatos en campañas, en función, candidatos electos, candidatos ya en funciones, como alcaldes o gobernadores, etcétera, yo creo que hay algo de experiencia que podría aportar, ¿no? Y hay una expresión de mi hija que me gusta mucho, no me he ganado el derecho de ayudar. Es decir, por más que propones, por más que dices, yo creo que el camino tiene que ser este sendero, sobre todo en una parte, la integración de los grupos de trabajo y la integración de equipos. Entonces, cuando no se es así, y hay una actitud que de facto va hacia decir, pues aquí están unos que son los de mi confianza y acá están otros que son la oposición y son otros con los que no tengo esa confianza, pues te enfrentas pues ante una situación en la que por más que quieras argumentar, por más que quieras demostrar, resulta que... El ejemplo que mencionaste primero es muy útil. A ti te tocó trabajar con un secretario de gobierno que no conocías, que era de otro partido político y que sabías que venía medio a amarrarte las manos, medio a controlarte en algunas cuestiones para que el PAN no tomara posición de todo porque querían hacer la elección extraordinaria y recuperada. Bueno, vamos a ver también el otro enfoque. El otro enfoque también yo creo que no podía fallar. Pero me refiero a lo siguiente. ¿Hiciste un equipo con Salvador Rocha? A eso voy. Pero también decirte que no, por otra parte, si esa podría ser la percepción que se tenía hacia afuera de que me amarraran las manos y todo lo demás. Bueno, que lo querían intentar, sí. La otra percepción y la que yo hablé en aquel momento con el presidente Carlos Salinas de Bortari fue, oiga, pues, este, de qué se trata, ¿no? Porque yo también conocí a Salvador de antemano cuando llegó aquí y tuvo que irse Velasco y Barra y entonces los antecedentes ya los conocíamos algunos. Ok. Esa es una parte, pero la otra es que también el propio presidente Salinas de Bortari me dijo, bueno, pues aquí tiene que ayudarle, tiene que apoyarle, etcétera, ¿no? ¿Cómo lo haría? Eso es algo que no comento ahora, pero a final de cuentas lo que sí provoqué yo fue decir, oye, pues vamos a integrarnos aquí en un equipo, este equipo son tantas personas, vamos a darnos el tiempo para conocernos, para saber de dónde venimos, cuáles son nuestras motivaciones para haber aceptado y estar aquí en esta responsabilidad y qué es lo que Guanajuato nos demanda, hablo de 1991. Entonces, en ese sentido, pues las reglas estaban puestas de una forma muy clara, ¿no? Algo que intenté en la actual administración para que la transición se aprovechara y no sólo por quienes formaban parte de lo que le llaman el Cabildo Azul, sino todo el ayuntamiento en su conjunto que se hizo un ejercicio en Comanquilla, muy interesante, muy bueno, yo dije, vamos bien, pero si después de eso no tienen toda la información quienes son los actores que tienen que participar en las diferentes comisiones, etcétera, pues entonces empieza a generarse suspicacias, por supuesto en forma muy evidente para quienes juegan el papel de oposición dentro del ayuntamiento, pero a su vez también... ¿Y para los medios? Para los medios, pero a su vez también en el acoplamiento que tiene que haber del ayuntamiento con todo lo que es el gabinete y el equipo directivo. Entonces, ha sido complejo porque cada quien, Arnoldo, tiene su forma de matar las pulgas, cada quien tiene la forma de ejercer su liderazgo, de gerenciar inclusive la dirección de una responsabilidad como pueda ser la de un municipio y entonces tiene que adaptarse el trabajo de las diferentes áreas, diferentes comisiones y que entendamos pues cuál es el rol que se juega hoy en un ayuntamiento porque hoy las comisiones trabajan como si fuera un micro congreso, un mini congreso pues en donde están sesionando y se están discutiendo las cosas, debatiendo y lo que pasa al ayuntamiento. En el pasado esto no era así, en el pasado era un sistema presidencialista añejo en donde lo que diga el señor presidente y lo que diga el señor presidente. Entonces, todavía hoy nos encontramos en el siglo XXI con personas... ¿Cuando tú fuiste alcalde fue así? No, porque me discutían y me debatían bien hasta mis propios compañeros de partido y yo siempre estuve abierto a discutir. Yo me acuerdo de una frase tuya. ¿Cuál? Cuando llegaste a la gobernatoria interina y creo que la comentaste en un grupo que a mí luego de primerísima mano me dijeron que dijiste ¿Cómo admiro la disciplina del PRI? Porque en el PAN todo el mundo se revela y todo levanta la mano. Pero está bien. No, pero no, no, no. Claro. Pero está bien. Pero eso ha cambiado. Estaba bien porque, por ejemplo, la reforma política de Guanajuato se supone que esa era la misión para la cual yo llegué como gobernador interino. Y entonces, en el momento que yo le propongo al PAN en aquel momento, en aquel entonces, 1992, y les digo, oye, yo creo que hay que construir un esquema para que podamos participar todos los diferentes actores, participe la sociedad para ver la reforma política de Guanajuato. Y en el PAN luego me dijeron, oye, no, 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 tú manda una iniciativa al Congreso, en el Congreso, que tiene mayoría del PRI, van a poner la suya, se discute, vamos a ver en dónde llegamos en lo que algunos denominan la real política, a medias donde nos acercamos y ahí negociamos. Y a mí no me mueve eso, Arnoldo, y nunca me ha movido. A mí me mueve el deber ser. Oye, hay que lograr todo lo que se pueda hacer por el bien de Guanajuato. Y tú recordarás seguramente muchos que nos están escuchando viviendo recordarán cuál fue el proceso que seguimos. Nos llevó dos años. La CORPEG. Pero al final de cuentas esa CORPEG llevó a que la reforma política de Guanajuato fuera de vanguardia en aquel momento en el país. Y entonces, la primera elección completamente administrada, conducida por ciudadanos en este país, en México, fue la de Guanajuato, el Instituto Electoral. Un grave retroceso este asunto. Para mí es un grave retroceso lo que se ha hecho hoy. De qué línea se apropie los órganos locales. Está bien, pues si en algunos otros estados tienen gobernados trogloditas, pues que allá los amarren. Pero acá, si no tenemos esa situación en Guanajuato, ¿por qué tenemos que meternos en esa dinámica del ámbito federal donde este país pareciera que es uniforme, es único, es un país unitario, cuando tenemos, pues ya sé, que no solo un país federal, sino un país con diferentes culturas, costumbres, desarrollos, etcétera, ¿no? Déjame preguntarte ya lo que pasa en el Cabildo de León, porque se nos va a ir el tiempo teorizando y quiero conocer tu punto de vista. ¿Tienes remedio esta situación que se vive? O sea, hoy no hay una buena opinión del actual ayuntamiento de León. El tema de la inseguridad está afectando a mucha gente y no se ve una capacidad para reaccionar rápido. El tema de las 400 obras tiene al medio mundo harto, tú lo escuchas en las redes sociales porque parece que se eligió abrir demasiados frentes, no se camina, el alcalde está pensando en reelegirse. Bueno, la ciudad tiene muchas complicaciones y muchos retos, la movilidad no es uno de los menores, ¿no? En su desarrollo. Y bueno, pasamos, tú ves hoy en las encuestas algunas del propio ayuntamiento y ya Bárbara Botello, Héctor López Santillana que venía a salvarnos de lo malo que hizo las cosas de Bárbara Botello, hoy es parte del problema, la equiparan con él. Pero bueno, nadie quiere que un político tenga buena o mala fama, quiere que gobierne y nos dé resultados y que los que vivimos aquí estamos mejor, ¿no? ¿Qué puede pasar en lo que sigue en este año que falta? Tú como parte de ese ayuntamiento que a veces te piensan como la piedra en el zapato, ¿cómo ves las cosas? Bueno, para relacionarse conmigo o yo poderme relacionar con los demás, pues planteo las cosas tal como son. ¿No traes dobles agendas? No, ni tampoco soy doble cara, muy importante. Y yo creo que en ese sentido para mí el servicio público, siendo un empresario con vocación política, ha sido una gran lección de mi vida para ser más congruente y más auténtico. Y decir, esto es así, esto va de esta forma, y busquemos el deber ser, pero con la participación de los que tienen que intervenir. Y en ese caso, cuando estamos, por ejemplo, en la Comisión de Hacienda, que yo diría que hay una gran diferencia del anterior gobierno a este, uno, con el aprovechamiento de los recursos, dos, que en el Comité de Adquisición estamos poniendo todo nuestro mejor empeño y ahora con el voto que también tienen los tres consejeros ciudadanos, que también tienen que votar. No hay un Roberto Pesquera que haga lo que quiera. No hay varias listas de proveedores como anteriormente las manejaban ahí en la oficina del tesorero. Y había varias listas de proveedores, o sea, ni siquiera pasaban por servicios generales ni por adquisiciones. Simplemente se decía adquieres aquí, adquieres allá, y luego aparecen las empresas fantasmas. Así es. Otra parte muy diferente es el costo de la obra pública. El costo de la obra pública es mucho menor por unidad, por metro cúbico de concreto, de asfalto, de petate, de la obra que tú quieras pensar en ese sentido. Entonces yo creo que hay acciones muy buenas que ha venido haciendo esta administración, pero sí me parece que se necesita conjugar todavía mucho más la relación de la sociedad con las propias autoridades. Y la otra parte que yo considero muy importante es de que sea... Pero si dices eso no te escucha. Muy abierto. Bueno, a veces tengo que lanzar la voz, a veces tengo que lanzar la voz y lo he dicho claramente, ¿no? En el momento que les estorbe y que no les guste que diga las cosas como las digo, díganmelo. Yo no tengo problema para estar aquí o no estar aquí. Al contrario, a mí me demanda mucho tiempo estar ahí en la administración pública. Hay mañanas completas que me la paso ahí revisando información y revisando documentos o inclusive lo que se le va a presentar a la Comisión de Hacienda, lo que va a ir al ayuntamiento, etcétera, cuidando que las cosas se hagan bien, transformando y cambiando también todo lo que tiene que ver con la Comisión de Hacienda como también lo que le apoya a Federico Sermeño. Pero no veo esa oxigenación. O sea, tú hablaste la semana pasada en el ayuntamiento, señalaste al secretario de Seguridad Pública porque era su responsabilidad que no se resuelve el tema de los chalecos y nadie te responde. O sea, te tienen miedo, no te quieren dar juego, el cabildo no es un espacio de diálogo abierto. Claro, es que cuando hemos empezado esta administración, el hecho de decir así como que nadie conteste y nadie diga nada, yo no voy con esa línea, yo no voy con esa posición de decir, no debatamos, simplemente recordemos para quienes somos miembros de Acción Nacional lo que dijo Gómez Morín, el fundador del PAN. Y entonces, Gómez Morín dijo, nuestras herramientas, nuestras armas son las ideas, ni hay mejores ni tenemos otras. Entonces, si no tengo razón y me llevan a reflexionar de que yo debo de cambiar mi posición, mi pensamiento, mis conclusiones, pues aceptémoslo con humildad. Pero si tengo la razón y tengo las ideas y tengo los argumentos y tengo los elementos para demostrar lo contrario, discutámoslo, discutamos las ideas sin descalificación de partidos, sin descalificación de personas, sino simplemente vamos a discutir las ideas de qué es lo mejor para la sociedad. Y en esa vertiente es en donde muchas veces me he encontrado solo para poder decir, oigan, pues es que esto no es así, esto es de esta forma, o si no tengo la información completa, por favor, dénmela, o si me das tu punto de vista, pues yo podré analizar si yo estoy equivocado. Entonces, esa vertiente es la que no se ha podido... El tema de la empresa a la que tú representas. Yo escribí, bueno, en la columna de ayer, la parte que me toca a mí, por supuesto, la firma de todos. ¿Cuál de todas? Porque tengo varias. No, donde hablo de tu papel como síndico hace 30 años y tu papel como regidor hace 30 años y como síndico ahora. Digo, tú nunca has ocultado el tema de que representas a una empresa que tiene un software de seguridad, los puestos sobre la mesa. No, y déjame decirte lo siguiente, que ya sabe, y lo comenté la última vez contigo aquí. Y esta empresa, yo no la represento. Lo que digo claramente, yo le compré los derechos el año pasado para poder comercializar esta plataforma que la tenemos instalada en varios lugares del país, que por cierto, no quiero regresar al tema, pero León la tiene y la tiene guardada. Claro, es modelo de 2010 y ahora está muy desarrollada. Pero me parece... Pero déjame decir lo siguiente, y si yo tuviera algo que ver con algún asunto de conflicto de interés, yo soy el primero que tendría que decirlo. Y aquí no tengo conflicto de interés porque la plataforma la tiene en propiedad del municipio que la compró la pasada administración. Pero cuando quieren usar eso como argumento en contra tuya, le pega al secretario de seguridad porque como no le hemos comprado su software, esté enojado con nosotros. Ni le vendería yo nada al municipio. Y si tuviera algo que ofrecerle al municipio, se lo regalo. Así de claro, ¿eh? O sea, a febrero de cuentas no va a haber nada que puede señalar a este respecto. Me parece que no logras tu objetivo de lograr un diálogo abierto cuando lo que te responden es con esta especie de golpe bajo. O sea, tus mismos compañeros en el gobierno están en otro canal. Entonces, por eso mi pregunta inicial, ¿qué va a pasar en el año que falta, Carlos? Yo veo un tiempo complicado, difícil, porque también si a final de cuentas termina siendo Héctor el candidato de Acción Nacional, pues entonces, o del frente, no sé cómo se va a armar acá en Guanajuato. Eso vamos a platicar ahorita. A final de cuentas pues tendrá que tomar licencia dos meses, etcétera. Una serie de cosas que también no está claro. ¿Tú te quieres quedar en esta administración hasta que concluya? No tengo considerado eso. Yo por eso también puse claramente que no voy a buscar la reelección. ¿Por qué? Pues porque si en otros lugares veo oídos que escuchan, pues yo voy a hablar donde me escuchen. Donde no, pues a él esfuerzo hasta donde está mi responsabilidad. Hay muchos temas que se me han tocado tocar con Carlos y por eso voy así con esta entrevista medio tropezada, pero me voy a brincar a lo nacional, porque creo que es muy importante. ¿Qué te parece lo que está pasando en este momento? O sea, la construcción de un frente PAN perde el manejo de una agenda que todavía no vemos muy claro para dónde puede ir porque hay puntos muy divergentes en las intenciones de cada uno de estos partidos políticos. Movimiento Ciudadano por supuesto también. El papel de Ricardo Anaya, el papel de personajes como Juan Carlos Romero Hicks que están teniendo ahí un papel interesante. ¿Te conservas en comunicación con los actores nacionales como otras veces? Sí. ¿Estás participando un poco en el debate sobre este tema? Pues cuando menos les he dado mi punto de vista a varios de ellos, entre otros a la propia Margarita, a Luis Ernesto de la Fuerza, a Juan Carlos Romero, etcétera, con el que tengo mucha cercanía y que me gusta mucho su perfil, su capacidad, su preparación y su trayectoria. Pero por otra parte les he dicho, oigan, saquen las antenas. La sociedad está harta de nosotros, harta de los políticos, harta de los partidos, de los gobiernos. Entonces, si no entendemos que estamos en un cambio de época en donde de esa democracia representativa tenemos que pasar por la democracia participativa a una democracia deliberativa en donde se empodere la sociedad frente a las autoridades por las decisiones que toma la autoridad. Porque muchas decisiones que toma la autoridad no necesariamente tienen el apoyo y el respaldo de la sociedad. Y en ese sentido, entonces, por ejemplo, si tocamos el tema de seguridad, pues por supuesto que tenía yo que señalar algunos aspectos la semana pasada y lo toco de forma tangencial, pues porque a última hora nos llevan a tomar las decisiones porque si no se vencen los plazos, se vencen los recursos y se regresan. Ahora, yo también creo que en la parte de seguridad estamos en una deficiencia muy fuerte porque no solo es la cuestión de los delitos o los eventos que suceden de las incidencias que tienen alto impacto como los homicidios porque ellos tienen claramente una mayoría pues de que tiene que ver con la violencia organizada. muy especial. Sí, pero lo que realmente le impacta de una forma directa y lo sufre la sociedad tiene que ver más con el robo a transeude que tiene que ver más con el robo a casa habitación, con el robo a negocio, con los cristalazos, con el robo en los automóviles, etc. Entonces, esa parte sí la vive directamente la sociedad y es con lo que tiene una percepción. Pero el otro día me dijo un experto en seguridad que ya no hay crimen desorganizado. Ya están bien organizados. Y que hasta los que dan cristalazos responden a grupos que tienen que reportar utilidades a determinadas gentes y son gobernados y controlados. Que ya, que eso no existe. Sí, pues digo que es la delincuencia organizada, o sea, no es delincuencia desorganizada, es organizada, por supuesto que está organizada. Hasta esta. Pero vamos a lo siguiente. Yo creo que entonces si se quiere construir seguridad se tiene que involucrar la sociedad y tienes que empezar como un modelo que vi muy interesante en Morelia en donde tiene la dirección de atención a víctimas y de ahí surge entonces la forma de cómo tienes que reponer, reconstruir el tejido social desde la familia, desde las comunidades, desde las colonias. Pero vamos a lo nacional. Lo nacional yo creo que hoy por hoy estamos en una disyuntiva muy fuerte porque el PRI por supuesto es muy hábil y se va a mover hasta con Morena, o sea, se va a mover con todos pues para acomodar lo que tenga que acomodar. Por otra parte pues tenemos la principal rival y adversario para la democracia que viene a ser el populismo y hay populismo constitucional como pueda ser el de Venezuela o de otros lugares pero la sociedad a final de cuentas está demandando involucrarse más, que se le tome más en cuenta y estar segura de que no simplemente es el establishment de lo que son los partidos y son los gobiernos. Y en ese sentido es que yo veo el frente y el frente a mí me parece muy interesante y qué bueno que se empeñaron en que se llamara Frente Ciudadano y eso tiene mucho que ver la palabra ciudadano en lugar del Frente Amplio por México a un Frente Ciudadano por México y tiene mucho que ver entonces para decir muy bien entonces no es un frente de partidos no, a ver ahora demuéstrenelo y esa es la posición y es la posición de lo que ya comentaste a ver cuál es la plataforma cuál es la propuesta para qué quieren llegar seis años a la presidencia de la República este Frente Ciudadano por México para qué cuáles son los objetivos cuáles son las metas que se ponen básicas más allá de que se metan en discusiones que los van a confrontar en temas muy complicados muy difíciles no se metan en esos temas eso déjenlo por Estado no se metan en el ámbito nacional para eso lo que necesitamos es fortalecer las instituciones de nuestro país para que entonces podamos soportar cualquier embate que tengamos del populismo se está dando esa clarificación de objetivos todavía no todavía no y yo creo que también el candidato o la candidata tendrá que ser alguien que retenga una clara identificación con los ciudadanos sino de lo contrario no nos la van a creer y algo que me parece un requisito sine qua non Arnoldo o el PAN llega unido o no augura un buen resultado aunque sea el Frente ya se fue Margarita bueno es una persona muy destacada que también desde hace muchos meses había marcado pues la pauta de decir pues o soy por aquí o yo soy pero yo soy y yo creo que ahí si consigue las firmas no la ves como un factor importante yo creo que le va a costar mucho trabajo a mi me parece que va a ser difícil ya le diste la tuya no por supuesto que yo no te expulsan no porque me van a expulsar del PAN sino yo tengo que estar convencido primero estoy convencido del Frente vamos a volver a platicar del tema nacional cuando ya haya más definiciones te vuelvo a invitar si claro pero yo te digo yo estoy convencido del Frente porque quiero hablar contigo del tema estatal yo estoy convencido del Frente y estoy convencido pues bueno lo que pasa es que el tema estatal como el ámbito local y lo que hace un momento comentaban con respecto a la una entrevista que le hicieron a Alejandra Gutiérrez pues por supuesto que esto ya se volvió mucho más complejo uno tiene que verse cómo termina toda la parte del Frente Nacional dos tiene que decidirse entonces en consecuencia cómo va a ser en Guanajuato con frente sin frente va el pan sol etcétera tres tiene que definirse también claramente cómo va a ir la parte de la equidad de género y yo creo que hoy por hoy si bien nos señalan con una forma peyorativa el dedazo yo les diría bueno es una designación que también está contemplada en estatutos del pan y yo creo que es mucho más conveniente que sea de esa forma dado que se requiere buscar los mejores perfiles y las mejores personas o le ofreces algo válido a la sociedad o la sociedad te lo puede reclamar y ya nos pasó ya nos pasó en el 2012 en la construcción del delfinato de Diego si no ves tú que se preserve respetar el mejor perfil o que ya nos fregamos porque fue el que Miguel Márquez dijo lo discutí aquí con Héctor Jaime Ramírez decía Héctor yo veo tu currículo y lo veo más completo que el de Diego y bueno no tuvo manera de decirme que no 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 por supuesto o sea si empiezas desde ahí que yo creo que primero tenemos que esperar a ver que cuál es el proceso que siga el propio PAN a nivel nacional y en consecuencia cuál va a ser el impacto que va a tener en los estados donde hay candidatos a gobernador donde hay en juego gobernaturas y yo creo que hay un factor muy importante votos y se requieren votos para la nacional también bueno ya te voy a dejar en paz pero volvemos a platicar antes de que termine el año con gusto y que no pase mucho tiempo y claro que sí pero sí es interesante platicar de eso del cambio de época que varios investigadores varios analistas han hecho en el mundo y cómo la sociedad en el mundo está cambiando a partir de que la información ya es transversal cuando tienen las redes sociales cuando la información está en el momento la puede estar transmitiendo en vivo y que ya no es simplemente la información de la CELID de los gobiernos de los partidos que baja a través de los medios de comunicación comerciales entonces eso cambió cada día con menos impacto pero también te voy a decir una cosa yo creo que es importante para la sociedad no cualquier información que se suba en las redes denla por cierta porque después andamos con la posverdad yo creo que aquí es importante que si lo investigó un medio de comunicación objetivo si es un analista o un investigador que ha revisado eso y lo ha investigado y lo dice entonces yo sí lo creo en las redes sociales si no es así no les creo tenemos un gravísimo problema que se está debatiendo esta semana estos días que es la cantidad de dinero que los gobiernos están gastando en los medios de comunicación peña más de 30 mil millones de pesos y ni siquiera le ha dado resultados porque la popularidad es baja aquí no andamos más lejos pero es que no entienden precisamente no entienden que esto ya cambió o sea esto ya es diferente no es con gastar dinero en los medios de comunicación como van a tener una mejor percepción frente a la sociedad es con la acción el trabajo cotidiano que se haga y los resultados en la rendición de cuentas de lo que impacta con el ciudadano y si me apuran tiene que ver con las redes sociales que yo insistí desde hace casi dos años el otro tema es los medios sumados al mismo descrédito de los políticos porque van arrastrados por esta cantidad de recurso público que los obliga ya a no tener líneas independientes a no investigar y la otra al cinismo con el cual se desenvuelven cuando estamos hablando de impunidad y estamos hablando de corrupción y entonces pensaron que estaban en jauja y que simplemente era llevarse el dinero a las bolsas y por eso yo señalo muy claramente mi posición soy un empresario con vocación política en ese orden porque no he vivido no vivo ni voy a vivir de la política y aparte no está mal pues que lo hagan nada más que no es para hacer patrimonio económico nos vemos pronto Carlos gracias por haber aceptado la invitación regreso en un momento gracias